Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda parte de este especial Sahara Rax Kids. Y debido a la repercusión que hemos tenido, ya estamos organizando una tercera versión de este Sahara Rax Kids a principios del mes de agosto. Así que quédense ahí, muy atentos a las novedades, porque además de subir toda la información en nuestras redes sociales, iremos subiendo semanalmente cada uno de los capítulos nuevos, donde iremos anunciando todas estas buenas nuevas. Muchas gracias por acompañarnos cada día, cada segmento y cada nuevo capítulo y especial. Quédense ahí. Muy bien, y ahora te vamos a presentar al elenco que participará de este especial Sahara Rax Kids segunda parte. Desde Costa Rica, la bailarina y profesora Marcela Solano, directora de la Academia de Danzas Yelmina, que presenta además a sus alumnas Abigail Vega, Sofi Gutiérrez y Tiare Weisel. Por otro lado, la participación especial de la excepcional bailarina Tamara Bornia y de Gabriel El Mago. Representando a la Academia Muna Benzira, llega Vera, alumna de la profesora Nur Zafira. Desde las escuelas de danzas Soraya Azahar, la presencia de Zaira Guerra. Y como estrellita invitada representando a la Escuela de Danzas Karina Fajar, de la ciudad de Pergamino, nos visita la adorable Valentina Luna. Y en este preciso momento, abre el show, la profesora y directora de la Escuela de Danzas Yelmina, Marcela Solano. La profesora y directora de la Escuela de Danzas Yelmina, de la Escuela de Danzas Yelmina, suarce teórico he interceptó el funciona Poderán projetado được its쉬, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!